Sí, muy buenas tardes, efectivamente el día de ayer se reportó un ciudadano a un compañero del grupo de guardia pues informó que había una persona desaparecida en el sector del Chihuasa, en la unión del Chihuasa con el Pastaza el día, hoy en la mañana, pues del ECO 911 ya se generó la ficha inmediatamente pues se convocó al personal, se reunió todo el equipo necesario se movilizaron hasta el sector a proceder a realizar la búsqueda lo que comentan pues de la desaparición de esta persona fue entre la unión del Chihuasa con el Pastaza aparentemente manifiestan que el señor había estado haciendo un poco de actividad recreacional creo que lanzan un balón al río y él creo que por recuperar el balón creo que cae al agua y es arrastrado por las aguas del Chihuasa y de por ende pues cae el Pastaza también, o sea se une con el Pastaza el Chihuasa y desde ahí se ha ido la desaparición hasta el momento no tenemos ningún tipo de resultado el personal el día de hoy pues realizó la búsqueda desde ese sector hasta Chapinza aproximadamente unas 3 a 4 horas de embote el día de mañana pues se está coordinando nuevamente la búsqueda con el personal del Cuerpo Humberos de Mera hay un compañero también que hace rapting, Juan Jaramillo también creo que la habían contratado, me parece que la habían contratado a él también para que realice la búsqueda entonces va a coordinar con ellos para hacer una búsqueda más efectiva para con todos los grupos pues ir a hacer un barrido completo ¿Qué se puede informar respecto a las condiciones climáticas? porque eso afecta directamente al tema de la búsqueda y el rastreo de las personas en un momento que se están haciendo los trabajos en el río, ¿no? Sí, la situación climática también a veces no se puede trabajar de la mejor manera en vista que por las fuertes lluvias el río crece además de que se dificulta la navegación también hace que en el caso de que el cuerpo esté cerca pues con la corriente se ha arrastrado hasta la parte más abajo del río y se nos complica realizar más la búsqueda Bueno, el día de mañana entiendo retomarán ya muy tempranas horas de la búsqueda o en la noche se van a reunir El día de mañana, a ver, el día de hoy ya vienen los compañeros creo que aproximadamente a las 6, 7 de la noche han de estar aquí vamos a tener una pequeña reunión analizar todo el trabajo del día de hoy y planificar para el día de mañana ahí se definirán a la hora que van a partir hasta el sector y qué es lo que se va a hacer como le comenté, se está coordinando con Bomberos Mera y con el señor Juan Jaramillo para proceder a hacer el trabajo el día de mañana A propósito de las oficinas que están en la parte de arriba que se está preparando efectivamente para estos casos ¿cómo está el avance del trabajo? El asunto del área de crisis que se hizo el proyecto pues estructuralmente está terminado lo que nos falta es el equipamiento porque hay cosas que hay que hacer procesos por catálogo y otras que hay que hacer procesos de ínfima cuantía para poder realizar el equipamiento eso ya lo vamos a hacer en el mes que viene vamos a proceder a hacer todo el equipamiento necesario para que ya esté 100% funcionar esa sala de crisis para que lleguen a esto si pues lo que hagan en